¿Qué es lo que te gusta de la universidad? Gracias a los talleres he conocido a varias personas de diferentes carreras y pues me ha ayudado a convivir y tener más compañeros de la universidad. Deberían de aprovechar la oportunidad que les da la universidad de meterse a los talleres, baile de salón, pintura, lo que sea para que aprendan algo nuevo y se llenen como de ese aprendizaje que es tan padre. Aprendemos también solfeo, también vemos lo que son los instrumentos, todo eso. Aprendemos de música en general, estudiamos algunos de los géneros y pues simplemente divertirnos más que nada. Hacer lo que nos gusta y disfrutar el taller yo creo que es lo más importante. Nos dan como un plus, aparte de lo que tenemos en la carrera, de todo esto, nos dan como algo extra y aprendemos mucho, nos divertimos sobre todo. Como ya decía, es algo muy importante y vaya, la pasamos muy bien entre compañeros. Bueno, más que nada aprendí a desenvolverme, a hacer cosas que realmente no sabía que podía hacer y es una buena experiencia. Son cursos que la verdad te ayudan muchísimo a conocer a otras personas que no son de tu misma carrera y te ayudan a desenvolverte mucho. Bueno, creo que nos ayudan a formarnos y a socializar con nuestros compañeros de otras carreras y de otros semestres. Yo pienso que los talleres ayudan a la formación del carácter de cada uno de nosotros y es una parte importante desarrollar la creatividad y esa parte artística que cada uno de nosotros llevamos. Que se inscriban a los talleres y que no falten porque son muy divertidos y aprendes muchas cosas. Que aprovechen los talleres, van a aprender muchísimo y van a conocerse a sí mismos.